Hey, welcome to my crib, Julio Gordio, con Randy el más suelto. Hey baby, nos conocimos, me bailaste, me perreaste, nos besamos y me juqueaste. Hey, María en casa, monos pa' casa, decidete ya. Juego, no estás ready, ¿cuál estás tú? Dime que sí, let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vas a reír, decidete ya. Dime que sí, let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vas a reír. Me satiaste, me miraste, te soltaste, me jalaste por la mano y me perreaste. Me envolviste, me ganaste y me juqueaste, bando, bandolera, conmigo te guiaste. Zúmbate que te quedas, si no te montas en lo claro te quedaste. Pa' allá va todo el combo y tú a las gatas al garete. Sin como era. Let's go to my crib. Baja pa' casa, baja pa' casa, baja pa' casa, baja pa' casa. Dime que sí, let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vas a arrepentir. Ven, vámonos, no te vas a arrepentir, ven, vámonos, no te vas a arrepentir. Zúmbate que te quedas, zúmbate que te quedas, no te vas a arrepentir. Ven, reversa sin pensarlo, yo. Si te guayo, mayo, duro te restrayo, vamos a jugar a charlar hasta que cante el gallo. Bella que instantáneo, muéldete los labios, tira el cambio. Ven, reversa sin pensarlo, yo. Ay, gurí, gurí, baila, suertecita baila, mojaita baila y al garete baila. Si te tiro la mía, te vas, let's go to my crib, mamá. Solo pídelo, dímelo, ¿dónde te lo pongo? Yo sé que tú quieres vacilar con el combo. Si te tiro la mía, te vas, let's go to my crib, mamá. Apoyarlo lento, lento el procedimiento, darte duro, pam, pam, daña mis pensamientos. Son los más sueltos, ven, tírate, ahora es el momento, tírate ya. Hey, baby, nos todos nos hicimos, me bailaste, me peleaste, me besaste y me juzgaste, mamá. Vámonos pa' casa, tengo un party en casa. Decídete ya, tú le pongo un carretito, fuerte tú, dime que sí. Let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vas a arrepentir. Decídete ya, tú le pongo un carretito, fuerte tú, dime que sí. Let's go to my crib, vamos a pasarla bien. Let's go to my crib, vamos a pasarla bien. Y a ti, tú, si no te montas en lo claro, te quedaste. Yo, ratita, te quedaste. Zúmbate que te quedas. Rando más suelto, me satiaste, me miraste, te soltaste, me jalaste por la mano y me perreaste. I like music, that's up, no está loca, DJ Black, live music. Oriéntate, te durmieron. Shirats. Jieаюсь. Hay, ay, ay, ay. Hay, ay. Gracias por ver el video